Música Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América Y a la república que representa una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos Bienvenidos a las noticias Edmund Miles el 16 de febrero de 2015 Nos enviaron Benatí desde los estudios en el segundo piso de la escuela secundaria Si quieres participar en los anuncios por favor habla con la señora Fer Herrera para más información Club de fotografía Hay reunión el lunes en la clase 323 con el señor O'Brien Departamento de orientación La Academia de Pace en Falmendale comienza el sábado 28 de febrero de 2015 Las fechas son 28 de febrero, 7, 14, 21 y 28 de marzo Todas las aplicaciones pueden entregarse el 24 de febrero Baloncesto de niños La fiesta de baloncesto será el viernes 11 de febrero en la clase 305 Noticia de la biblioteca Ordena su flor de San Valentín del club anuario Vamos a entregarla durante el almuerzo el viernes 13 de febrero Compra una flor de día de San Valentín para su amigo o tu maestro favorito Solo cuesta un dólar, por favor pase por la biblioteca Para hacer su propio pedido Ahora su flor viene con una tarjeta gratuita para San Valentín Haga su pedido hoy todos los días después de clase en la biblioteca Hasta el jueves 12 de febrero Vea a la señorita Césilo para más detalles Reunión del club anuario después de escuela El martes consejo del estudiante Hoy es un día gris, que tenga un gran día Buenos días, mi nombre es Videl y le estoy reportando la palabra de la semana La palabra de la semana es diseñar Diseñar es un verbo que expresa una acción o estado de ser La definición de enseñar es preparar un plan Planificar la forma y la estructura de un escrito o pieza de arte Los sinónimos son planificar, construir Antónimos son la desorganización Una oración es En las clases de arte de la señora Divo Los mejores estudiantes deben de diseñar Antes de comenzar un proyecto con el fin de tener un plan a seguir Buenos días, soy la señora Herrera Y les estoy este anunciando los estudiantes de la semana Miss Tilojan quiere felicitar a los siguientes estudiantes Por portarse bien en la clase cuando ella no estaba Y los estudiantes son Y yo quiero felicitar a los siguientes estudiantes por esforzarse en matemáticas Henry Romero, Jorge Membreno, Wilber Morán Y quiero felicitar a Alexis Martínez por sobresalir y por ser el líder siempre en la clase Gracias Y los estudiantes del mes son Arlene Peña Jiménez y Diana Montesino Ortiz Si tú quieres estar en esta lista tienes que sobresalir y dar lo mejor de ti siempre Críticas del cine Júpiter Ascendín En un futuro brillante un joven mira a un hijo despiadado En una poderosa familia que vive en un planeta necesitado De un nuevo heredero por lo que viaja con un guerrero ingeniero génico Para el planeta con el fin de tener a su tirano Los cumpleaños de la semana son Leila Echeverria Erika Hernández López Roberto Díaz ¡Feliz cumpleaños! Buenos días, el tiempo del fin de semana es Hoy parcialmente soleado y muy frío, alta de 23 Mañana posiblemente nieve En la tarde alta de 34 Y domingo nublado, posiblemente viento alta de 30 Que tengan un gran día y un feliz fin de semana ¡Feliz cumpleaños!